¿Dónde están todos los niños que les gustan las historias? A ver, ¿en quiénes les encantan las historias que traemos aquí en el show de Chili Pepper? El que les canta es Chili Pepper Les vengo a contar y escuchen bien Son muchas historias que les traigo así que vamos que es hora de empezar El que les canta es Chili Pepper Les vengo a contar y escuchen bien Ya cierren la boca que así las moscas no se les podrán entrar Son muchas historias que tengo pa' contar Debo empezar antes que vaya a olvidar Yo soy un pirata que nací pa' soñar Coleccionando nuevos cuentos no me pueden ganar ¡Ja, ja, ja! Veo y trae la imaginación para traerles estos cuentos que son la sensación Por donde es que iba se me empieza a olvidar No me distraigan más que tengo que empezar ¡No hay nadie! El que les canta es Chili Pepper Les vengo a contar y escuchen bien Son muchas historias que les traigo así que vamos que es hora de empezar El que les canta es Chili Pepper Les vengo a contar y escuchen bien Ya cierren la boca que así las moscas no se les podrán entrar La historia que les traigo la escuché de un niño igual a ustedes Que no es ninguno de ustedes por supuesto Este pequeñito vivía en un país en forma de letra S Pero no es el de ustedes Y portaba una bandera con dos estrellas Una de color azul y la otra de color rojo Pero adivinen no es ninguna de ustedes Pero antes de iniciar con la historia de este pequeño niño Que se parecía mucho a ti Y también a ti Y también a ti Pero no era ninguno de ustedes Vamos a cantar un poquito ¿Están listos? Dije ¿Están listos? Muy bien cuando yo diga Chili Ustedes gritan Pepper ¿Eh? Muy fuerte ¿eh? Que nos escuchen los papás regañones ¿Están preparados? Chili 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 Dije Chili 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 ¡Muy bien! Un aplauso para ustedes y dos para mi Ja 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 El que les canta es Chili Pepper Les vengo a contar y escuchen bien Son muchas historias que les traigo Así que vamos que es hora de empezar El que les canta es Chili Pepper Les vengo a contar y escuchen bien Ya cierren la boca que así las moscas no se les podrán entrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!